Con el pantano hasta las rodillas, así se encuentran algunos habitantes de un sector del barrio El Trigal, quienes tras las lluvias de los últimos días han tenido que sacar el barro de sus casas. Según los habitantes afectados por las inundaciones de lodo en sus viviendas, tras las peticiones de ayuda a la Administración Municipal, estas no han sido escuchadas. Ya que por los perjuicios ocasionados por los deslizamientos de tierra, están inundando casas, ocasionando pérdidas de mucha cosa material, incluso se están viendo perjudicados los niños, no tienen en dónde salir a divertirse, a recrearse. Entonces, sí, totalmente, es principalmente pedirle colaboración al municipio, más que todo al señor alcalde, de que haga presencia en el sector, que desde el día sábado se ha estado solicitando la presencia de él acá, y esta es la hora que no hemos recibido respuesta de él, de si va a subir o no. Hay mucho perjuicio porque en el sector habitan niños, personas de la tercera edad, personas muy vulnerables. Este barrio no ha asistido para el municipio. Nos mandó una máquina y una volqueta, pero lo que hicieron fue alborotar más este pantano y perjudicar más a la comunidad del barrio del Trigal. En estos momentos tenemos, como pueden ver, los vecinos trabajando aquí con palas, el barranco se está desboronando nuevamente, la máquina de ayer tiró la tierra nuevamente hacia el cultivo, cosa de que, mire que se aproximó una tormenta nuevamente y la tierra va a volver a deslizar hacia abajo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? De que el señor alcalde se haga presente con una persona idónea que le explique al señor alcalde que lo que definitivamente se necesita para el sector, para mejorar la comunidad, porque esta gente acá en este momento se encuentran demasiado afectados. El día en el cual se presentó la inundación en las viviendas manifiestan los habitantes que solo el cuerpo de bomberos hizo presencia y les brindó ayuda. Incluso estuvo en riesgo la vida de un niño que el apartamento donde el niño habita se llenó rotundamente de tierra y todas las cositas, lo que eran las camas, cobijas, zapatos, navegaban en el lodo, como lo pueden evidenciar en los videos. Entonces, o sea, esto es una problemática que no va a parar si no conseguimos soluciones rápidamente. O sea, yo le pido al señor alcalde, por favor, que se ponga la mano en su corazón. Hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Y que, por favor, que el Trigal no sea un barrio invisible, porque existe en el pueblo. ¿Cómo para venir a buscar votos el Trigal sí existe? Y para venir a susanar una tragedia como la que vive el sector en estos momentos, está invisible. Entonces, al sector les tocó empeñar sus pertenencias de poco valor que tenían, como sus licuadoras, ollas arroceras, ollas pitadoras, etcétera, para pagar tres horas de una maquinaria para medio susanar un poco y poder abrir vía para la gente poder transitarse. Pronta presencia de las autoridades municipales solicitan los habitantes del sector.